Saludos. En este tiempo para Dios comentamos el Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículos del 28 al 31. Pedro le dijo a Jesús, tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús respondió, les aseguro, el que haya dejado casa, hermanos y hermanas, madre y padre, hijos o campos por mí y por la buena noticia, desde ahora en este mundo recibirá el ciento por uno en casas, hermanos y hermanas, madres, hijos y campos, en medio de las persecuciones y en el mundo futuro recibirá la vida eterna. Muchos de los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. El texto que meditamos hoy hay que mirarlo desde la óptica del discipulado, desde la óptica del seguimiento a Jesús, un seguimiento que se torna definitivo y completo, sin medias tintas. Dejar casa, hermanos y hermanas, madre y padre, hijos o campos por él y por la buena noticia, no es dejar de asumir nuestras responsabilidades cotidianas. Lamentablemente mucha gente ha tomado este texto como justificación para desatender a los suyos, para no enfrentar las realidades de su cotidianidad, del enfermo que le lleva tiempo, del esposo o la esposa que necesita atención, o de los hijos que necesitan cariño, para abandonar a los suyos con el pretexto de seguir a Jesús. Pero ese no es un seguimiento auténtico, eso es evasión y hasta falta de amor. Seguir a Jesús implica darle a las cosas el verdadero valor, reconocer que no hay nada más importante en nuestra vida que Él, y es que seguirlo a Él, llenarnos de Él, mirar como Él, actuar como Él, es lo que hará recibir el ciento por uno en esta vida y la vida eterna. Eso sí, Jesús confirma que habrá persecuciones. Y claro que la hay, porque representa una manera diferente de ver las realidades. Porque si hasta hoy veías la realidad a la manera humana, con base en el egoísmo, en la selección, en la manera idólatra de poner cosas, personas y hasta el trabajo en el lugar de Dios, ahora esa perspectiva cambia por completo y todo se mira, se reconoce, se atiende y se le da el verdadero valor desde la experiencia de habernos encontrado con Jesús. Que con su gracia podamos despojarnos de todo lo que nos separa de Él y poner las cosas en su verdadero lugar, para que nuestro seguimiento sea auténtico y nos lleve a recibir sus promesas. Ese ciento por uno y la vida eterna, que es vivir en Él y para Él. Y permite, Señor, que mañana aquí mismo podamos tener otro tiempo para ti. ¡Gracias!